La temporada ha terminado. Es el momento de una revisión profesional. Yo ya tengo las primeras pistas de antemano. Por supuesto, se incluye una prueba de luces en esta revisión. A menudo podemos prevenir daños con nuestra intervención. Con los ajustes correctos, se pueden evitar reparaciones posteriores más caras. Para el diagnóstico técnico de 70 puntos, utilizo listas de comprobación actualizadas en fábrica. La revisión cubre todas las áreas funcionales fundamentales relacionadas con la seguridad y el tiempo productivo. Aquí puedo evaluar y documentar el estado de todas las funciones y agregados. Busco fugas, juegos fuera de rango y el desgaste de los componentes. Un desgaste excesivo de la correa puede causar rápidamente daños importantes en el sistema, con un elevado coste de reparación. Nosotros aseguramos que su correa esté en perfectas condiciones. Mi experiencia me ayuda con ello. Cuando se revisa el refrigerante, no sólo comprobamos el anticongelante, sino también los valores del pH con aditivos. Al finalizar, le proporcionamos un informe con una descripción completa del estado y las necesidades de su tractor. Para terminar, realizo una prueba de conducción, escucho atentamente para detectar ruidos y compruebo el funcionamiento de la dirección, los frenos y el cambio de marchas. Revisión profesional superada. Preparado para la llegada de la mejor temporada. Gracias.